para poder realizar la configuración tenga la mano la clave de tu red y sigue los siguientes pasos desde el panel de control presiona el botón de menú con las flechas busca la opción red y presiona ok la primera opción que te aparecerá será wlan presiona ok configuración de asistente y presiona ok encuentra con las flechas el nombre de la red de tu casa si lo ubica selección a la con ok coloca la clave utilizando las flechas con la flecha hacia arriba encontrarás el abecedario minúscula y luego mayúscula con la flecha hacia abajo encontrarán los símbolos seguidos de los números para pasar a la siguiente letra presiona el botón opciones de copia escáner y para retroceder ampliar reducir aplicar configuración presiona así con flecha arriba y listo